Este proceso, ¿Usted le confía a Dios esto? Sí, claro que sí. ¿Usted le deja a Dios esto? Sí, así es. ¿Es una faceta muy difícil en su vida? Sí, claro. ¿Su esposa también viene detenida? Sí. Ok. Bueno, estas son las primeras palabras que ha dicho Don Ventura, que le deja a Dios. Esta situación, dice, ya un fuerte contingente de la Policía Nacional Preventiva, de los cobras. Un fuerte dispositivo que se está, ahorita no tengo nada que decir, está en proceso la investigación. Lo vinculan, lo vinculan, según los indicios que se han dado las autoridades. Vamos. 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 Lleva, lo lleva, lo lleva. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos. Vamos. 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias!